¿Qué es el plan de soluciones habitacionales? Sumamos uno más a los 15 complejos que tenemos en Paisandú del plan de soluciones habitacionales. Estos son 20 viviendas, que como las pueden ver, están muy bien. Las de planta baja, habilitadas para personas con discapacidad. Así que estamos muy contentos de poder, antes del fin de año, estar haciendo esta entrega a Ancampa y Sandú, que sabemos que para las personas les cambia la vida, ¿verdad? Poder tener su casa y justo en las fiestas, creo que es una gran noticia. Así que estamos muy contentos de estar acá. ¿Tenemos otro proyecto aquí en Paisandú en marcha? Tenemos proyectos... Pasado mañana estamos entrenando en Montevideo, vamos pasando por todo el interior. En Paisandú firmamos con el Intendente, un proyecto muy ambicioso que va a ser muy interesante. Y bueno, lo vamos a poner en marcha ahora. Ese es el proyecto más ambicioso que tenemos por delante, que este año finalmente pudimos firmar la escritura de compra-venta. ¿Cuándo estiman ustedes que pueden estar, luego de los procesos correspondientes, comenzando las obras de ese nuevo edificio? Bueno, lo único que faltaba era la firma del título de propiedad, que tuvo algunas complicaciones por los antecedentes. Así que yo espero que, pasada la licencia de la construcción, empecemos a ver el trabajo. Capaz que me estoy metiendo en un tema que no es tan así, pero en principio estaría todo pronto para empezar. Para vivirlo tranquilo. ¿Cuántos años tiene? 81 había cumplido. ¿Y no tenía vivienda anteriormente? No, no tenía. ¿Por qué planta le tocó? El 503. Quinto piso, creo. ¿Tiene buena vista? No, no, no le he visto nada. Recién lo voy a ver, a ver si me lo... Estoy esperando a ver cómo es. Felicitaciones. Gracias, hermano. ¿Y usted señora? ¿Cómo está? Bien, contenta, muy contenta. La verdad que sí, un momento muy emotivo. Es la primera vez, este, bueno... ¿Alquilaba antes, vivía con familia? Sí, alquilo, alquilaba, sí, 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 sí. ¿Y qué piso le tocó? El 302 me tocó, en el tercer piso. ¿La primera vivienda propia? Sí, la primera vivienda, la primera vivienda, sí, sí. Ah, no le puedo ver. Es inexplicable. Es una emoción tremenda. Es un momento muy emotivo. Este, muy esperado también. Y bueno, gracias a Dios. Estoy muy contenta también, esperando esto. Ah, sí. Una alegría enorme para mí. Nunca estuve así tan linda, ¿no? Esperando. ¿Mucho tiempo esperando la vivienda? Un año por ahí, esperando, sí. Sí. Porque me habían dado ya Andresito 33 y era horrible, yo les voy a decirle. Y ahora, esto es hermoso, ¿eh? ¿Cuándo le avisaron? Ah, casi. Me quise morir, pero ahora estoy llorando. De alegría. Muy contenta, muy contenta. Una señora de 87 años, que estoy alquilando, hace 34 años una casa, que vivo sola con mi hijo y ahora esto para mí es un regalo de Dios muy grande. ¿Le toca la planta baja? Sí, claro, yo no puedo caminar, tengo muchos problemas, además. Pero estoy muy feliz, muy feliz. ¿Mucho tiempo esperando la vivienda, de que se inscribió y demás? Un año y algo, capaz. Pero yo hace 34 años, señor Quilina, donde vivo ahí. 34 años, pero ya me tengo que ir porque ya no doy más, tengo 87 años. ¿Cómo se imagina la vida ahora? Mira, muy feliz voy a estar, soy mi hijo, no, único, dos solitos, muy feliz voy a estar, muy tranquila. Ya le necesito tranquilidad a mi edad, ¿no? Estar feliz, tranquila, ¿verdad? Y además, comenzar el año de esta forma, fantástico. ¿Te le parece, señor? Ay, por favor, ¿sabes lo que es? Para mí es una alegría horrible. No he dormido estos días, de que me dieron la casa no he dormido.